A un proceso de restauración y embellecimiento son sometidas algunas estructuras de Cartagena que se utilizarán durante la visita del Papa Francisco a Colombia. La Catedral de la Ciudad es uno de los sitios que está en obra. Más de 30 frentes de construcción y restauración están en marcha en Cartagena con motivo de la visita papal. Más de un millón 300 mil personas esperan que estén aquí en Cartagena visitando, digamos, en el momento en que es el Santo Padre y justamente eso requiere una planeación sin antecedentes que es lo que estamos realizando con las diferentes autoridades locales de las diferentes ciudades donde va a estar el Papa. Calles que llevaban décadas destapadas o han avanzado estado de deterioro, hoy son objetos de reparación y embellecimiento. Pero la avenida del Papa los hizo mover. Ojalá les vengan cada dos meses para que arreglen todas las calles aquí en el barrio de la Esperanza. En la Catedral, ubicada en la zona histórica, se adelanta la restauración de la nave central y detalles de la fachada. Todo lo que es madera, todo lo que es, los portones, el techo. También se mejora el claustro de San Pedro Clavera, donde el sumo pontífice hará un breve recorrido. La fachada, hay que levantar la pintura, hay balcones que ya están un poco deteriorados, todo eso se va a regalar cuando el Papa llega acá, va a encontrar algo hermoso, tanto físico como espiritualmente. En la ciudad, también se programó una siembra masiva de árboles en la ruta que recorrerá el Papa Francisco.